Si querés empezar a correr más rápido, llegaste al video indicado, porque hoy vamos a ver tres pequeños trucos para agregar velocidad a tus entrenamientos. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que en un plan de entrenamiento normalmente conviven diferentes tipos de estímulos. Algunos estímulos, algunos entrenamientos, están destinados a desarrollar nuestra resistencia, que son los entrenamientos a ritmos más lentos, más cómodos, pero con mayor duración, ya sea en tiempo o en distancia, como querramos medirlo. Y eso ya hablamos puntualmente en algún video que te voy a dejar aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado. Hablamos de los beneficios de correr lento. Ahora, ¿qué pasa si solamente hacemos ese tipo de entrenamientos? Obviamente vamos a ser muy buenos como corredores resistentes, vamos a desarrollar buena resistencia, pero nos vamos a poner lentos por lo tanto también tenemos que ir parándonos sobre diferentes patas y en este caso, una vez que desarrollamos la pata de la resistencia, vamos a empezar a desarrollar velocidad. Esto, dicho en otras palabras, es uno de los principios fundamentales del entrenamiento físico y es el principio de adaptación, que dice que nuestro organismo tiene la capacidad de resistir y habituarse rápidamente al ejercicio físico, al entrenamiento, ya que estos trabajos provocan en nuestro cuerpo cambios fisiológicos a nivel de sistemas y aparatos. Así es que luego de exigirnos durante un tiempo determinado, nuestro organismo advierte un desgaste, provocando así la disminución momentánea de nuestro nivel físico. Posteriormente, nuestro cuerpo se recupera y logra superar ese nivel anterior, adaptándose al esfuerzo a lo que llamamos sobrecompensación o supercompensación. Tal vez te suene esto, bueno, lo vimos hace mucho tiempo, hace como unos 4, 5, 6 años, ya no recuerdo, en algún video en donde hablamos del secreto de un buen entrenamiento. También te voy a dejar ese enlace, pero espera, no vayas a verlos ahora porque todavía falta lo más interesante del video de hoy. Cuando termines y después te invito a que vayas abajo y repases los que más te interesen. En definitiva, si entendemos cómo es este principio de adaptación, también vamos a entender que para mejorar vamos a tener que ir cambiando diferentes estímulos. En este caso, una vez que ya logramos la resistencia y recién cuando ya logramos la resistencia, vamos a empezar a trabajar la velocidad. Y hago hincapié en esto porque los trabajos de velocidad no son para todo el mundo, para todos los corredores. Mínimamente tenés que tener una experiencia en el deporte. No se trata de empezar y la primera semana o el primer mes ya estar haciendo trabajos de velocidad. Primero tenés que construir lo que se llama una base aeróbica, una base sólida suficiente como para luego de esa base de resistencia poder construir la velocidad. Hoy vamos a ocuparnos de los trabajos de resistencia puntualmente, esos entrenamientos más largos y a ritmos más cómodos y cómo dentro de ellos podemos hackear un poquito el sistema, meter algunos pequeños trucos para también, además de trabajar la resistencia, trabajar un poquito a la velocidad. No van a ser entrenamientos puntuales de velocidad, pero sí vas a poder trabajar en ellos un poco tu ritmo de carrera. Este tipo de entrenamientos que vamos a ver hoy son ideales para personas que están empezando a correr, que están en sus primeros meses, o bien para personas que están volviendo luego de un largo periodo de inactividad producto, por ejemplo, de alguna lesión o de alguna enfermedad. El primero de estos tres pequeños trucos o hackeos tiene que ver con meter tramos un poco más intensos en los entrenamientos de fondo. Hablamos aquí de aprovechar el entrenamiento más largo de la semana para agregar entrenamientos de velocidad cortos en el medio. Al hacer esto estarás desarrollando las adaptaciones fisiológicas específicas y las habilidades también mentales necesarias para aumentar tu ritmo. Y atención, porque idealmente deberías meter estos tramos un poco más intensos en la segunda mitad de los entrenamientos más largos. No cometas el error de hacerlos al principio porque la idea del entrenamiento largo es desarrollar tu resistencia y si lo haces muy temprano posiblemente te quedes sin combustible para el resto de los kilómetros. Por eso espera hasta la segunda mitad para en ese momento imprimir un poquito más de ritmo en tramos puntuales. Por ejemplo, si vas a correr 10 kilómetros, hacelo luego de kilómetro 5. Si vas a correr 14, luego de kilómetro 7. A partir de ese momento la idea es que hagas cinco series de un minuto, un minuto solamente, no te pases de eso, en el cual vas a ir a un ritmo un poco más rápido del que venías trayendo. No te pases tampoco de rosca porque recordá que es un entrenamiento de fondo y todavía quedan muchos kilómetros. Son cinco series de un minuto un poco más rápido y entre cada una de las series vas a hacer cinco minutos de trote al ritmo normal que venías trayendo, al ritmo del rodaje largo que como sabemos es un ritmo que nos permite conversar con otra persona. Entonces cinco series de un minuto separadas por cinco minutos trotando normal o suave entre cada una. El segundo pequeño truco o hackeo de estos entrenamientos más largos es hacerlos con el llamado split negativo, que significa arrancar a un ritmo más lento, más suave y terminar un poquito más rápido subiendo de forma escalonada. Hay que aclarar que esto no es muy fácil de lograr. Al principio te puede llevar un poco de tiempo, unos cuantos entrenamientos, agarrarle la vuelta, pero una vez que lo logres, una vez que entiendas y sepas cómo hacer estos split negativos, te aseguro que vas a tener resultados muy buenos. Una idea práctica para poner en funcionamiento estos entrenamientos y empezar a trabajarlos está en los fondos, en donde vas a empezar corriendo a un ritmo bien suave, inclusive te diría más suave de lo que haces un trabajo normal de fondo o de rodaje, a un ritmo muy tranquilo. En cada kilómetro vas a acelerar tu paso entre 5 y 10 segundos por kilómetro, es decir, vas a hacer cada kilómetro entre 5 y 10 segundos más rápido que el anterior. Te diría más bien que empieces siendo conservador, conservadora, que vayas más por los 5 segundos por kilómetro y en todo caso en los próximos entrenamientos si ves que funcionó y que pudiste o también si querés en los últimos kilómetros podrás acelerar un poquito más. Pero te repito, es importante entender que el objetivo de este entrenamiento que estás haciendo, el objetivo principal al menos, es ganar resistencia y por lo tanto deberás cumplir lo completo, de lo contrario no habrás logrado el objetivo del día. Siempre entendé esto y te lo remarco, la velocidad en este tipo de entrenamientos es algo que vamos a buscar pero como consecuencia, como algo secundario, no como prioridad. Y lo quedate cuando termine porque vamos a ver uno más que te va a interesar mucho, especialmente cuando ya afiances estos tres trucos en los entrenamientos de resistencia. Y vamos ahora a hablar del tercer punto que son las llamadas rectas o estiradas. Seguramente en algunos países las llaman de otra forma, no tienen una forma muy técnica de llamarse, lo que sí está muy claro cómo se hacen. Consiste en hacer tu entrenamiento de fondo, tu rodaje normal, como lo ibas a hacer, en el tiempo, en el ritmo que lo ibas a hacer, pero cuando lo termines, al final dedicarle solamente cuatro o cinco minutos a hacer cinco series de entre 50 y 100 metros. En esas series vas a empezar corriendo suave y rápidamente vas a ir acelerando para terminar los últimos 20 o 30 metros de ese tramo bien, bien fuertes. Vas a descansar caminando, volviendo, caminando y vas a volver a hacer la segunda serie hasta completar las cinco. De esa forma vas a agregar un poquito más de velocidad a ese entrenamiento que tuvo su objetivo planteado y cumplido, que fue el entrenamiento de resistencia que hiciste antes y metes un poquito de velocidad como para poder trabajarlo. Una vez que ya tengas experiencia y rodaje suficiente, que ya tengas esa base aeróbica construida, hablemos de que hayan pasado aproximadamente dos meses de que estás en el mundo del running, seguramente, si hiciste las cosas bien, ya vas a estar en condiciones de meter trabajos puros de velocidad en tus entrenamientos. En esos momentos, cuando pase ese tiempo, ten en cuenta que los trabajos puros de velocidad deberían hacerse una vez por semana, por lo menos en esta primera temporada. Ahí vas a poder elegir entre varios de los entrenamientos que dejamos aquí debajo en videos anteriores y te propongo también uno más ideal para empezar, para empezar a hacer esos entrenamientos de velocidad y amigarte con este método que es totalmente diferente a lo que es correr de forma continua, de forma suave. Acá vamos a correr de forma fraccionada, pero de una forma que va a ser un poco más amigable. ¿Cómo vas a hacer esos entrenamientos? Una vez por semana vas a salir corriendo de forma bien, bien suave los primeros 10 minutos para así lograr una buena entrada en calor que va a ser fundamental tanto para rendir más en el entrenamiento como para evitar posibles lesiones. Recibe una vez que termines con esos 10 minutos de trote bien suave, vas a empezar a acelerar durante 30 segundos hasta un ritmo en el cual ya te cueste ya directamente no puedas hablar con otra persona. Un ritmo que sea exigente, que mantengas por esos 30 segundos. Luego de esos 30 segundos de trote bien fuerte, vas a caminar al principio y luego a trotar muy pero muy suave entre 3 y 4 minutos para volver a hacer la misma secuencia de 30 segundos corriendo bien fuerte por 3 a 4 minutos primero caminando luego trotando bien bien suave. Y así vas a correr hasta completar 4 kilómetros de esta modalidad para finalizar nuevamente con un kilómetro más suave bien tranquilo que va a oficiar como vuelta a la calma. Eso para tu primer semana de entrenamientos de velocidad. Después de eso vas a ir aumentando de a 30 segundos semana a semana ese tramo en el cual vas a correr bien fuerte. Siempre respetando estos 4 kilómetros totales de entrenamiento pero vas a ir aumentando lo que corres más fuerte hasta llegar a los 4 minutos de este trote exigente. Ahí ya vas a tener un trabajo bien sólido, bien firme de velocidad en el cual vas a ver resultados tangibles y después sí podrás optar por otros tipos de entrenamientos como los que tenés aquí abajo. Recordá que siempre es ideal tener un plan de entrenamiento y siempre es ideal tener un entrenador que te pueda hacer esa planificación a medida de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tus tiempos, de acuerdo a tus progresos que puedas experimentar o no y que pueda ir modificándose. Pero también sabemos que no siempre este mundo ideal coincide con el mundo real y que muchas veces hay personas que principalmente por cuestiones económicas no pueden contar con un entrenador que les planifique personalmente. Bueno, en esos casos lo segundo mejor es al menos contar con una planificación en la cual uno vaya ordenando sus entrenamientos porque de esa forma va a ir notando más progresos y va a estar más lejos de las lesiones. Como siempre, si te gustó este vídeo, quiero que le dejes tu me gusta y si aún no te suscribiste al canal, suscríbete porque se vienen un montón de vídeos y no quiero que te pierdas ninguno. De este lado te dejo otro vídeo para que vayas viendo mientras esperamos al próximo. Y también si podés, me haces un gran favor compartiendo este vídeo en tus redes sociales o contactos de WhatsApp con personas a las que pueda interesarle este tema.